Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres y LibreBuy regresa. Después de dos, más de dos semanas aproximadamente, LibreBuy regresa otra vez para seguir promoviendo el software libre para una sociedad libre, que es el objetivo fundamental de este canal. Al igual que mi blog, es una contribución a la comunidad del software libre. Y hoy no vamos a estar haciendo un video técnico, pues vamos a fundamentalmente hablar un poquito sobre el canal y por qué surgió el canal, por qué lo hicimos. También vamos a hablar, no es una cosa técnica, es informativa. Y así vamos calentando los motores. Pues, primero comentar brevemente que la pausa fue debido, como lo publiqué acá, acá en la sección de la comunidad, que debido a un problema, no fue un problema como tal, pero en realidad me mudé de casa y eso conllevó a que no tuviera ni internet, ni electricidad. Entonces, estos servicios tuve que contratarlos, tuve que, bueno, instalarlo para luego poder tener esta, o sea, el área de trabajo. Transcurrieron aproximadamente más de 15 días para que me pusieran un medidor de corriente y entonces, bueno, después el internet fue un poco más rápido. Prácticamente desde el miércoles ya tenía internet, la electricidad desde el sábado, un poquitico antes, desde el sábado. Y así, pues, ya desde el miércoles como tal, empecé no en LibreVide, sino las cosas que tenía pendiente en otras tareas, otros trabajos que tenía pendiente por realizar. Y entonces sí, a veces es un poco difícil empezar otra vez, después que llevas ese ritmo de un video diario, un video que además seguir ese ritmo es un poco difícil. Pero vamos a intentar de mantener ese ritmo de un video que todo, pues, sea también por el software libre. Pues creé este canal también con el objetivo de promover el software libre, dar una opción, una variante diferente al software privativo y de que existe la posibilidad de usar software libre en lugar de software privativo. Fundamentalmente, ese era el objetivo, luego de haber creado algo más de 100 videos, tuve una pausa de un año aproximadamente, pensando en si debía continuar o no, o si debía usar la plataforma de YouTube para seguir promocionando el software libre. Por todo el tema de YouTube, por todas las características que esto conlleva entre ellos, pues, la censura, en fin. Algunos videos, por ejemplo, de Android, a YouTube parece que no le gusta Android, no me los censuraron, sino me le pusieron una restricción de edad. Y entonces, una de las cosas que yo analizaba era cómo es posible esto, de las restricciones de las edades. Si usted entra a YouTube y hay contenido explícito para adultos, y en cambio no te pide loggearte, no te pide autenticarte en YouTube para ver ese contenido. Entonces, bueno, esa fue también... Pero sí, me tomé ese año de reflexión que me parece que fue demasiado largo y al final llegué a la conclusión de que había que seguir promocionando el software libre, que había que, de alguna manera, retribuir a la comunidad del software libre, no solo del software libre, sino de las tecnologías libres. Tenemos ese objetivo de, pues, promocionar todo lo que sea tecnologías libres. Fundamentalmente, nos gustaría promocionar software libre puro, tecnologías libres puras, pero sabemos que actualmente es un poco más complicado y entonces, bueno, ya hay que promocionar el software libre, defenderlo, aunque sabemos que está infiltrado también por software privativo. Entonces, también en el día de hoy vamos a ver un poco la sesión de la comunidad. Vamos a estar viendo, analizando algunas de las publicaciones que he hecho aquí. Así que vamos a comentar y tenemos muchas cosas que ver. Ha salido Rocky Alma 9.4, por supuesto. RedHack Enterprise Linux también 9.4. También tenemos la versión 3.20 de Alpine Linux. En este asunto de mudarme, tuve que comprar una Lacto urgente. Le instalé Alpine Linux. Espero poderle mostrar lo que tengo ahí en la Lacto. Hacerle un tour de lo que tengo en la Lacto. De la Alpine Linux que tengo en la Lacto. Alguien me solicitaba o me comentaba que no se podía conectar a la Wi-Fi usando Alpine Linux. Alpine Linux es una distro que sí requiere conocimientos un poco más avanzados para poder configurarla. Y vamos a estar haciendo eso también en próximos videos. Vamos a estar viendo cómo configurar la Wi-Fi en Alpine Linux. Y vamos a estar abarcando todo lo nuevo. Vamos a seguir con la serie de Rush para Juniors. Voy a terminar la serie de GitLab. Me falta un video desde hace rato que no termino esta serie. y que quiero terminarla ya. Porque, bueno, creo que es también importante aprender GitLab. Es una herramienta excelente. Y que puede implantarla, desplegarla en su área de trabajo, en su entorno, en su empresa. Y, bueno, pues, qué decir. Es decir, además, cuando creé el canal no tenía objetivo de ponerle publicidad. Luego me di cuenta que YouTube, aunque tú no le pongas publicidad, él le pone publicidad a los videos. Así que, de todos modos, se la activé. Y siempre usando una alternativa también libre. En este caso es Library. Aunque escuché que estuve leyendo que Library no es completamente libre. Han creado Odyssey. Y Odyssey creo que no es completamente libre. Y tiene también este asunto de la publicidad. En algún momento, pues, quizás también hablemos de Library. Y el objetivo, como les dije, es promocionar todo lo que tenga que ver con las tecnologías libres. Vamos a empezar ahora con la sesión esta de la comunidad. Uno de los... Aquí tenemos, por ejemplo, una de las definiciones de hacker. Y vemos que a mí me encanta la definición que da Richard de lo que es un verdadero hacker. Dice que aquí lo que hacía era referencia a un video. Y que, como bien lo define Richard, es una persona que usa su inteligencia como un espíritu juguetón. Y no un espíritu de hacer daño. Más bien es un espíritu de lograr cosas para mejorar la sociedad. Para mejorar las tecnologías. Y no precisamente para hacer daño. Pues los medios de comunicación también han deformado esta terminología. Y la han asociado a una persona que tiene intenciones de causar daño. Usando sus conocimientos tecnológicos. Y, bueno, pues esta no era la definición. De por allá por... Por los 70. La década del 70. Que era otra visión. Por eso es que lo vamos a ver más adelante. Richard es conocido como el último hacker del MIT. Y ese espíritu verdadero de lo que es un hacker. Otra de las definiciones que ha deformado los medios de comunicación es la de pirata informático. Pues un pirata informático se le conoce como aquella persona que comparte. Y, por supuesto, en el ámbito en que surgieron los piratas, este no es el contexto preciso de lo que es un pirata. Un pirata era una persona, prácticamente era un saqueador. Todos lo sabemos. Vamos a entrar, pero no se puede comparar a una persona que comparte. Y no por gusto hacen esa analogía para crear ese rechazo a las personas que comparten contenido. Con, creando esa analogía con aquellos pillos de alta marca. Que su objetivo era de saqueo y, pues, saqueo y pillaje como tal. Y, pues, a ellos no les interesaba compartir, sino todo lo contrario. En el caso de los llamados piratas informáticos, pues, se les llama así por compartir. Por compartir contenido. Contenido que está muy bien, lo del derecho de autor. Todo el mundo tiene a recibir, tiene ese, esa, ese derecho a recibir lo que es el, un tributo o una remuneración por su trabajo. Eso está muy bien, eso está perfecto, pero no por eso podemos llamarles piratas. Aquellos que comparten el contenido. Y que lo comparten fundamentalmente sin ánimos de lucro, ¿eh? Entonces, ese era otro de los temas que nosotros abordábamos aquí en la sección de la comunidad. Recomiendo este video. Hacker, los magos de la era electrónica. Ahí van a ver a Richard Stamman. O Stamman Conf. Como alguno me sugiere, pues, aquí van a ver a un Richard Stamman joven. Y me encanta la parte en que dice que su proyecto es hacer todo el software libre. Pues, es un documental sólido. Sumamente interesante. No solo van a ver a Richard. Van a ver a Steve Woznia. El, el creador de Apple junto con, con Steve Jobs. Y van a ver muchos hackers. Van a ver una cultura realmente de hackers. No, no todos comparten o compartían el, el espíritu de Richard. El espíritu de crear esa, ese movimiento del software libre y compartir el software libre. Pues, aquí también te vemos las cuatro libertades del software. La libertad de ejecutar el programa como lo desee, con cualquier propósito. Esa es la libertad cero. La libertad de estudiar el funcionamiento del programa y modificarlo de modo que realice las tareas. Que usted desee, esa es la libertad 1. El acceso al código fuente, esa es la libertad. O sea, un prerequisito para la libertad 1 es el acceso al código fuente de ese programa. La libertad de redistribuir copias para ayudar a los demás. Esto quiere decir que, si usted compra el, en primer lugar, el software libre no es cuestión de precios. No es cuestión de dinero. Está muy bien ganar dinero con el software libre. Es, es más bien, un asunto de ética, es un asunto de ética. Quiere decir que, si usted, Richard lo pone así, si usted tiene una receta de cocina, usted puede modificar los ingredientes de esa receta, puede compartirlo con los demás, puede hacer innovaciones, puede hacer cambios, y no verse restringido porque, no, esta receta de cocina no la puedo usar, o no la puedo compartir con un amigo, una amiga, o mi familia. La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a otras personas. Es lo mismo, usted coge la receta de cocina, le hace una variación. Dice, esto me quedó mejor, y la puede compartir. Y esa es la libertad número tres. Pues, aquí puede tener más información al respecto. El proyecto GNU es un proyecto que filosóficamente, tiene filosóficamente, ojo, tiene más importancia que el proyecto LIB. Es el proyecto más importante, desde el punto de vista filosófico. ¿Por qué? Porque el proyecto GNU, junto con la Fundación del Software Libre, defiende ideas. Defiende ideas. Hay muchos proyectos interesantísimos, muchos proyectos de un valor grandísimo. Ahí está el Kernel Linux, ahí está FreeBCD, ahí está NetBCD, está OpenBCD. Están todas estas distros GNU Linux, que son muy importantes, que tienen un valor práctico, un valor, si lo vas a mirar desde el punto económico, también tienen un valor económico grandísimo. Pero desde el punto de vista filosófico, el proyecto GNU, para mí, y esta es mi opinión, es el proyecto más valioso. Y precisamente, con la creación de este proyecto, se le empieza a dar forma, a todo el movimiento del software libre. habría que buscar el mensaje que manda Richard. Pero eso lo podemos ver en la historia, creo que en la historia del movimiento del software libre, que yo también hice unas publicaciones, y tengo que seguir con esas publicaciones, de la historia del software libre. está. Y vamos a ver si podemos ver, creo que sí lo podemos ver, no recuerdo, bien, déjame ver si está por acá, para buscar en la historia del movimiento del software libre. Acá está, eh. Pero creo que no, déjame ver. Aquí, en la historia del software libre, vamos a ver si podemos ver, en 1900, aquí está, 1983, anuncio del proyecto GNU. Específicamente, el 27 de septiembre de 1983, y aunque, no vamos a estar, vamos a leer todo el anuncio inicial, pues, quería ver la parte, de aquí, aquí, bueno, Richard se presenta, vamos a ver, aquí está la parte fundamental, eh, aquí, está la parte fundamental, de, de este anuncio, donde Richard dice, Fritz Unix, habrá que buscar el correo original, si existe, el que lo manda, antes existían los grupos, estos de noticias, donde se enviaban, hoy existe, existen las redes sociales, una locura, lo de las redes sociales, eh, este, estos métodos, tradicionales, donde, se daban las noticias, para mí, son muy, pero que muy, eh, importantes, a pesar de que ya no se usen tanto, me gustaría, que aún existiera, probablemente existen, eh, bueno, aquí dice que, Richard dice, voy a desarrollar, o escribir, un sistema, operativo, compatible, con Unix, llamado, GNU, GNU, no es Unix, eh, GNU, es un nombre, recursivo, que significa, GNU, no es Unix, eh, es lo que dice aquí, y, darlo free, free, no significa, gratis, la comunidad del software libre, ha dado un paso más allá, y la mayoría de las cosas, que desarrolla, las desarrolla, y las, pone gratis, y esto es, altruista, muy altruista, pero no necesariamente, tiene que ser gratis, eh, ya veíamos, las, cuatro libertades, del software libre, y, en ninguna, de esas libertades, es un requisito, que el software, tenga que ser gratis, no es cuestión de precio, eh, no es cuestión de precio, y, darlo libre, vamos a interpretarlo así, a todo aquel, que desee, usar, las contribuciones, en tiempo, dinero, programas, y equipamientos, son, grandemente, necesarias, eh, aquí está, el anuncio fundamental, de la creación, del proyecto, GNU, pues, seguimos acá, vamos a ver, probablemente, este video, se extienda más, de lo que yo, eh, lo que me gustaría, no es un video práctico, estamos comentando, como les dije, vamos a ver, eh, bueno, aquí hago unos anuncios, específicamente, a mi blog, que, hablando del blog, me gusta más, este es, el blog, que sí, sí tiene publicidad, lo reconozco, pero, la publicidad, en el blog, en los sitios, trato que no sea intrusiva, eh, que no sea intrusiva, esa publicidad, publicidad, pero, si usted, eh, no quiere, ver publicidad, puede usar un navegador, un bloqueador de publicidad, pero, si no, de esta manera, eh, pues, si es cierto, que esta publicidad, rastrea, es cierto, que, te va a rastrear, y te va a coger, determinados datos, ahí, pero, existe un mecanismo, de bloquearla, si usted quiere ayudar, a LibreBuy, en alguna manera, y no le importa, o no, no es que no le importe, sino es que, no es prioritario, el tema de que, le, eh, los rastreadores, de publicidad, de, de Google, le haga, alguno, algún, que otro tipo de rastreo, pues, déjela activada, en caso contrario, la puede bloquear, pero siempre, tratando de que el contenido, fundamental, esté, libre, eh, de publicidad, que no haya, una publicidad intrusiva, eh, eh, fundamentalmente, para cubrir los gastos, de hosting, aunque, eh, fundamentalmente, para eso, eh, aunque, de decir verdad, casi, casi, no se cubren, y, y, bueno, nada, aquí, eh, hay información, hay mucha, hay bastante información, y, a mí, me gusta más, fíjate, o fíjense, que a mí, me gusta más, consultar mi blog, que consultar, el canal de YouTube, eh, me gusta mucho más leer, cuando busco, casi siempre, eh, tengo dos fuentes, eh, dos fuentes, para, eh, hallar, o encontrar lo que quiero, o, o hacer algo, si ya lo hice, anteriormente, y no me acuerdo, dos, eh, busco, en el blog, si está en el blog, si no está en el blog, lo busco en el canal, porque hay cosas que tengo en el blog, y no está en el canal, casi, todo lo que está en el blog, está en el canal, y, y, muchas cosas que están en el canal, que no está en el blog, por lo tanto, si hay cosas que no están en el blog, lo busco en el canal, y si no está en ninguno de los dos, entonces lo busco y trato de encontrar un artículo en lugar de ir a un vídeo de youtube muy pocas veces veo vídeos de youtube hoy digamos que de los que prefieren leer antes de ver un vídeo en ocasiones veo un vídeo puede ser y de ahí a lo mejor es que no no vea tampoco otros canales que son muy interesantes y que hacen defienden al software libre también pues acá tenemos el blog pueden llegarse por el blog también y van a encontrar información y que yo creo que es importante y está interesante aquí tenemos algunas frases de richard dice lo que tenían en común se refiere a los hackers era principalmente el amor por la excelencia y la programación querían hacer que los programas que usaban fueran lo mejor posible también querían que hicieran cosas interesantes querían ser capaces de hacer algo de una manera más emocionante de lo que nadie creía posible y decir mira lo maravilloso que es esto apuesto a que no creías que esto se podía hacer lo que 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 se podía hacer vean ese documental si no lo han visto está muy interesante mira lo maravilloso que es esto apuesto a que no creías que se podía hacer y entonces pues pues también publiqué he ido publicando algunas frases de richard algo interesante de richard y que quizás en algún momento hagamos una serie es que richard empieza en el mito y muchos de los que y se empieza a ver en envuelto en esa cultura hackers en esa cultura de compartir y se ve envuelto entonces en un cambio radical de toda esa filosofía y eso fue lo que lo llevó a crear el movimiento del software libre muchos de los estudiantes del mit de los laboratorios de inteligencia artificial del mit crean simbol y crean un controlador privativo para unas impresoras no se habría que buscar bien en la en el libro en el libro software libre para una sociedad libre ahí está creo la historia habría que buscar y detallarla pero creo que eran unos seis cuantos desarrolladores eran tres o cuatro que creaban un controlador para una impresora en específico richard le hacía ingeniería inversa al programa y todas las características que ellos implementaban las implementaba él solo es decir así el trabajo que hacían cuatro o más personas habría que buscarlas el dato exacto y lo desarrollaba y lo publicaba como software libre en algún momento quizás hagamos una serie sobre richard aquí bueno una presentación de richard en muchos vídeos sobre richard aquí software libre significa que no usas software propietario no hay alusión a precio ni nada de eso está muy bien ganar dinero con el software libre aquí pues enlaces al blog y bueno ya comienzo una serie de publicaciones también relacionada con la historia del movimiento del software libre ya vimos lo de la creación del manifiesto y lo pueden consultar también en este toda la historia del software libre lo pueden consultar aquí y creo que si voy a recuperar esta idea de ir promocionando el software libre aquí seguimos hace rato que no publico en el blog en dependencia del tiempo pues es más difícil publicar es más difícil crear un artículo que crear un vídeo es más difícil por lo menos para mí lleva más tiempo por eso el vídeo digamos que la es más dinámico y aquí publicaba una foto de dos grandes que no compartían la visión de richard la visión del software libre no estaba muy interesado en estos temas pero que si hiciera un gran desaporte al desarrollo de las tecnologías como tal me refiero a Ken Thompson y a Dennis Rich creadores del sistema operativo unix y creadores del lenguaje de programación cc bueno aquí hago una alusión a una a un método de programación que digo programación en pareja en algún momento hablaremos de esto también aquí vemos una foto de richard hay un espacio bastante reducido con su lacto le mou una lacto que permite un bios libre entonces pues aquí tenemos otra foto también de richard y acá tenemos cosas específicas con preguntas encuestas y quiero centrarme en fundamentalmente en las encuestas no esta aquí es la persona más influyente en el software libre de 21 votos el 67% voto por richard el 29% voto por linux torval y el 5% por tim berners lee esto da una medida de que los que visitan el canal pues saben la importancia que ha tenido richard en el mundo del software libre y le dan más importancia incluso a richard que a linux cual distro cree que es mejor para servidores debian o roki aquí en el canal de 43 votos el 86% fue para para debian el 14% para roki y alma pues tenemos muchos muchos debian aquí en el canal vamos otra vez cual es su distro preferida para lactos aquí increíblemente debian en primer lugar de 71 votos incluso por encima de distros como fedora ars y ubuntu realmente manjaro es un arse creo que ahí realmente no era necesario preguntar por manjaro cuál fundación cree que ha sido y es la más importante en la promoción del software libre del 41% la fundación de 41 votos el 49% voto por la fundación linux el 49% voto por la fundación del software libre y el 2% sobre sobre todo y el 2% por la fundación del software apache las tres fundaciones son sumamente importante en el movimiento del software libre sumamente importante pero la fundación linux tiene incluso hasta un carácter más comercial que la fundación del software libre y la fundación del software apache quien es conocido como el último hacker del mic de 78 votos el 68% va para para richard el 6% para linux y el 26% para teo teo es el líder del el líder del proyecto open bcd pues es richard richard es el en el mismo documental lo dice el hackers los magos de la era electrónica ahí lo dice en el verdadero espíritu de hackers cuál es su lenguaje de programación favorito aquí entre java c++ python vemos que aquí de 41 votos 10% vemos que python tiene el 51% el 51% solo de 41 votos quiere decir que el 51 más de 20 aproximadamente 20 votos fueron para para python entonces en el canal tenemos muchos python python pythonitas no sé si ese es el término correcto me gusta python me encanta python también creo que es una un lenguaje de programación muy fácil de aprender es bien 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 amplio su espectro desde inteligencia artificial desarrollo web tiene una amplia comunidad la parte que digamos no me gusta tanto es que es un lenguaje interpretado por esto también tiene su ventaja en cambio tenemos cero ceros seguidores de c cual cree que será el lenguaje de programación del futuro por encima de python y yo creo que sí cruz por su característica de memoria segura por ser un lenguaje compilado y probablemente cruz empiece a reemplazar a c++ en lo que es el área de juegos ojo de juegos hay mucho código desarrollado en c++ sobre todo en el área de juegos todos los sistemas operativos de microsoft creo que están desarrollados en c++ o sea windows o sea windows acá tenemos una pregunta era más bien una pregunta el 93% identificó que de forma correcta por acá tenemos muchos seguidores de KDE de 61 votos el 39% el de wow han respondido mil ah mira que interesante han votado mil personas si mil personas en esta pregunta de cual es la filosofía de Junix y aunque 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 eh de cierta manera están relacionadas con la filosofía de Junix pero como tal como concepto como se plantea la filosofía de Junix es hacer una sola cosa y hacerla bien el 83% la identificó correctamente aunque las otras también de cierta manera están relacionadas con la filosofía como tal Junix cual es el lenguaje Python incluso por encima de PHP de 61 votos cual lenguaje de programación es más fácil de aprender PHP o Python tenemos aquí bueno puede ser que no incluso entre los que votan no tienen no tienen incluso por qué ser eh personas que visitan el canal ni suscriptores pues bueno eh hablando de esto muchas gracias también a los que se mantuvieron a los que se mantuvieron en el canal durante estos días lo que siguen siguen eh a los que siguen eh a los que siguen eh a los que siguen disponibles bueno seguimos por acá ¿qué gestor de base de datos le gusta más? Postgre aquí vemos PostgreSQL eh podemos ver en los comentarios pero usted puede ver la parte de la comunidad e ir a los comentarios eh MySQL a mí me encanta MySQL yo no he votado en ninguna de estas encuestas para no influir de cierta manera es decir para no balancear el resultado y puedo votar claro que puedo votar pero no he votado eh a mí me encanta MySQL pero lo que me gusta de PostgreSQL a pesar de que es poderoso por supuesto un gestor de base de datos poderoso es su enfoque comunitario que por lo menos de forma visible no hay una compañía detrás del desarrollo de PostgreSQL sino es manejado por la comunidad pero a mí me gusta MySQL me encanta MySQL ¿eh? y cuál será la tecnología de base de datos del futuro base de datos relacionales eh yo pienso que las bases de datos relacionales van a seguir ocupando un lugar importante importante pero yo pienso fundamentalmente que el NoSQL NewSQL esta mezcla de de NoSQL con base de datos relacionales yo pienso que va a tener un impacto grandísimo y aquí lo lo planteo quizás las bases de datos vectoriales también que se usan mucho que se usan mucho en inteligencia artificial pero sí yo creo que está por ahí la cosa eh entre base de datos relacionales base de datos NoSQL NewSQL y aquí me lleve una gran sorpresa ¿cuál es tu navegador favorito? de 79 votos el 68% la familia Firefox el 25% Chromium y solo un 6% el resto pero aquí tenemos 10 gestores de base de datos que puedes usar en tus proyectos quizás le estemos haciendo videos algunos de estos gestores de base de datos tenemos ya videos de MySQL PostgreSQL también eh 10 navegadores web que puedes usar libremente la mayoría son parte de la familia Firefox eh Chromium y aquí tenemos muchos muchos seguidores de KDE y bueno de 56 votos el 79% está de acuerdo en que Fedora eh use KDE como el escritorio oficial eh del SPIN oficial todos son oficiales todos los SPINs quiero decir del SPIN o sea de la distro oficial ya los otros son SPINs para hablar correctamente Nitros aquí un un mensaje de Nitros un mensaje no una noticia de esta distro esta distro que me alegra mucho saber que que es que es que su el líder de este proyecto es mexicano bueno ya aquí cuando llegábamos a los 2000 vamos a ver si podemos hacer un video sobre LXQT y QT adentro de las cosas adentro de las cosas creo que Nixos ha sido bifurcado también eh Nixos esa distro eh con ese enfoque diferente y que probablemente y que probablemente hagamos un video también sobre Nixos bueno pues ya aquí llegamos al final de de la de la sección de la comunidad repito muchas gracias a todos los nuevos suscriptores a los que se han mantenido a los que defienden el software libre a los que ven el video y no con los videos de LibreVay y les son útil pero no comparten la filosofía de LibreVay a todos especialmente a los que se han mantenido a los que a los nuevos suscriptores a los que aportan al canal a los que hacen crítica no importa si usted hace una crítica pero la hace de manera constructiva o lo hace en su crítica enfocada en el trabajo eh en el trabajo fundamentalmente en el trabajo aquí algunos han hecho críticas fuertes incluso y ahí están publicados los comentarios todo el mundo es libre de opinar pero basado en el respeto eh basado en el respeto sin ofender basado en el respeto sin ofender sin parecer altisonante o sin ser altisonante puede criticar puede y si y si critica y a la vez da lo que cree como se debería hacer pues mucho mejor todavía pues siempre son bienvenidas y muchas críticas por supuesto me han llevado a mejorar a mejorar a tratar de mejorar a tratar de que el contenido le sea útil este es un canal todavía pequeño es un canal que eh que el objetivo fundamental es promocionar todas las tecnologías libres dar un aporte a la comunidad ya que como yo lo veo me beneficio de todas estas tecnologías pues de alguna manera contribuir a la comunidad ese es el objetivo fundamental creo que es se ha extendido un poco este video y pues estamos entrando calentando los motores para continuar mañana trataré de hacer un nuevo video pero vamos a ver poco a poco empiezo pienso ir cogiendo el ritmo para seguir promocionando el software libre así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre el software libres y sobre las tecnologías libres en general gracias a todos una vez más